que ya se están instalando en La Pampilla. Si no me creen, vamos a tomar contacto con Carlos Alberto López, que es uno de los que ya está instalado. ¿Cómo están? Qué placer de saludarles. Exactamente, ¿cómo estás, Pri? ¿Cómo estás, Rep? Estoy acá como cabra de cerro en estos momentos. Miren, porque acá, miren acá arriba, está delimitado con estos neumáticos debidamente pintados, la bandera tricolor. Tenemos además estos pales de madera, y si seguimos bajando con la cámara de Leo Frittis, como podemos ver, está todo debidamente delimitado. Se utilizó cal, se utilizaron estas huinchas también, y todas las familias ya llegaron durante el fin de semana, estuvieron acá, se comieron sus asados. Por ejemplo, acá está con este tótem que dice Familia Cortés Plaza. Ya tienen debidamente marcado. Acá también. Y se refiere a eso. Y así todo este cerro que ustedes pueden ver que está totalmente árido, pero obviamente florece con el colorido de las carpas, de los volantines y el tricolor de la bandera. Acá, en el ingreso de la Pampilla, donde todavía se están haciendo algún tipo de arreglos para permitir el ingreso, se están construyendo ya lo que son los juegos... que son, obviamente, lo que más interesa a los niños. Ah, claro. Oiga, don Carlos, lo que pasa es que... ¿Qué sabemos todos los chilenos? Que no somos de Coquimbo. Pero que adoramos a Coquimbo. Y es esa maravillosa región. Sabemos que este es el carrete más grande de Chile, por lejos. Sí, sí, sí. Sabemos también que dicen que esta celebración ocurre varios días, con varios días de extensión, porque efectivamente la noticia de la primera junta llegó un par de días después a Coquimbo, que era la otra provincia importante de la capitalidad general. Por eso se celebra después. Pero lo que no sabemos, el común de los mortales en este país, es cómo es la forma, digamos. ¿En qué sentido? Cómo se delimita, de quién es ese terreno ahí en la Pampilla, cómo las familias se pueden hacer de un sitio, hay medidas, está puesto desde antes y la gente elige. ¿Cómo funciona el corazón de la Pampilla? Lo que no vemos, lo que no se vio, digamos. Este terreno es un terreno municipal. Y obviamente, como te decía, si la gente lo mira, es prácticamente tierra, es prácticamente cerros. Pero acá la gente viene todo el mes de septiembre. Y vienen muy temprano, desde ya a mediados de agosto llegaron y comenzaron a delimitar. De manera espontánea, todas las personas saben que estos son los terrenos que ocupan durante toda la vida. Familias que, por ejemplo, hablaba recién con un amigo y me dice que tiene a su suegra. Y su suegra es fanática de este lugar. Ella vive, por ejemplo, en estas casas que se encuentran justamente en la parte trasera de la Cruz del Tercer Milenio, en la parte alta, y ella se pone a mirar y comienza a contar los días para poder bajar a este lugar y, en definitiva, disfrutar de toda la familia. Por ejemplo, aquí está delimitado con Carl. Mira, acá dice la familia Tavilo. Oye, la media familia. Es realmente una fiesta familiar que se vive acá en Coquimbo. Carlos, ¿ya habrá algún espacio para alguien que se entusiasme, para poner una carpa? Allí ya está todo reservado. No, porque ponte tú que alguien se anime. Nosotros también. Mira. Vamos. Vamos a la pampilla. Yo tengo carpa. Miren, obviamente los puestos más cercanos al escenario monumental ya se encuentran todos debidamente delimitados. Tal vez en la parte más alta pueden encontrar. Y lo bueno, miren, de hecho ya se encuentra personal de seguridad municipal, seguridad ciudadana, realizando patrullajes preventivos, obviamente para que no ocurra ningún tipo de cosa. Vemos que durante el fin de semana tuvimos la posibilidad de estar acá, ver que se hicieron numerosos asados. Y hemos visto que pasan de repente algunas familias que vienen como a verificar. Está todo bien, no se han corrido con mi terreno, porque obviamente esto es un terreno muy preciado. Y con los colores, el color tricolor de Chile y el color amarillo y negro que es parte incluso de la delimitación de los terrenos. Sí, oye, qué interesante, pero yo te preguntaba, ¿cómo es la cuestión? ¿Has sido el primero que llega y marca? ¿O hay terrenos que ya están previamente delimitados y la gente postula? ¿O hay una tradición? ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo se respeta eso? Se arrienda. Es una tradición. Es una tradición que se mantiene por tiempo. Como te digo, hay familias que están en este mismo lugar durante años. Y obviamente, de generación en generación, esto se va transmitiendo en el tiempo y lo hacen respetar. ¿Y cómo se hace respetar esto? Llegando temprano, por ahí, por fines de julio, mediados de agosto, ya comenzando con esta delimitación. Ahora, aquí en esta zona donde nos encontramos muy cerca del pavimento, está todo absolutamente demarcado. Pero más arriba, yo creo que todavía hay posibilidades si ustedes se animan. Ahora, venir a la pampilla, les digo desde ya, tienen que venir con refrigerador, grupo de electrógenos. También hay un poco de electricidad, pero obviamente, acá hay gente que se viene con todo. Se vienen a dormir y acá, imagínense, en este momento tenemos 18, 19 y el 20, que posiblemente ya está todo listo y estipulado para que sea también feriado. Ah, allá en Coquimbo. Tiene toda la razón, porque además ahí es feriado el 20, entonces son tres días de celebración. Aquí es desde el 15. A toda la razón. Exactamente. Y la gente se cree que hay que ir toda la semana. Imagínense, saquen las cuentas. Se van todas las semanas. Como diez días. El día 20 es el día de la pampilla. Después viene el remate y después la tapada de hoyos. Y después se viene otro fin de semana, entonces, por Dios, esto va a ser una locura. ¡Ah, no! Una locura. Oye, qué buena, qué buena. Solo hay que ser pirata para aguantar tanto, ¿eh? Bueno, pero ¿sabes lo bueno que tienen ahí? Es que para la semana después de la pampilla, después de la pampilla, tienen un mercado de pescado y mariscos maravilloso en toda esa costa. Tienen como recuperarse. Para componer el año. Oye, pero, Carlos, si son tantos días. Absolutamente. Es cosa de ir al... Díganme. ¿Cuáles son las novedades para sostener la fiesta? Porque yo me imagino que cada día quizás también hay algún evento importante. Miren, acá hay un escenario monumental realmente importante. Acá han habido artistas y sobre esta explanada, para que ustedes lo dimensionen, 100.000 personas en una sola noche. Por eso se dice que es la fiesta más grande de Chile. Aquí estuvo Daddy Yankee. Y en esta oportunidad va a estar nada menos que Miriam Hernández, con todo su romanticismo. Va a estar Miriam. Va a estar Noche de Brujas. Y además vamos a tener... Sí, por supuesto. Va a estar Miriam Hernández. Oigan, ¿y saben una cosa? ¿Quiénes juegan de local acá? De local. Ya lo sé, ya lo sé. Ya se los voy a presentar. Lo sospecho. Porque me imagino que ya sienten ustedes algunos acordes que pueden llegar a sonar. Van a estar con nosotros dentro de los próximos minutos. Pero, ¿quiénes más van a estar? Hay un grupo que yo no lo conocía. ¿Ya? Pero la verdad, la está rompiendo en lo que dice relación con la cumbia ranchera. ¡Ah! ¡Ah! Sin valeprimos. También van a estar presentes aquí en la mano de aquí en... Oye, los tuvimos aquí en el programa. En el programa. Oye, bueno, bueno, bueno. Simpático, simpático, simpático. Simpático, simpático. Extraordinario. Simpático. Hacen bailar hasta las piedras. Exacto. Hacen bailar hasta las piedras. Oye, qué bueno. Un espectáculo, pero de primer nivel. ¿Quién más va a estar, Carlos? Haga memoria. Oye, son tres años, así que la vena... Bueno, vamos a tener además el humor, nada menos que de un grande, de una persona que se viste de blanco, de pieza a cabeza y que saca carcajadas hasta los más serios. Bombo Fica va a estar nada menos que aquí también en el escenario de la pampilla. ¿Qué les parece? Oye, pero es que además un público tan diverso, transversal, que yo me imagino que estar frente a 100.000 personas es un lujo para cualquier artista. ¿Sí? ¿Me imaginas que la Quinta Vergara tiene 15.000? ¿Sí, sí? O sea, es tremenda oportunidad. Exactamente, es un verdadero lujo. Y también hay un grupo que viene de Argentina, que se llama... ¿Qué personaje? ¿Lo han escuchado? No, ese no. No. ¿Y pero qué? ¿Es Cumbia, Cumbia? Miren, les quiero pedir que lo busquen inmediatamente. Ellos hacen un cover incluso de Rapsodia Bohemia en español. Realmente fantástico. Yo no los había escuchado, pero son fantásticos, realmente fantásticos. Y son uno de los platos fuertes que va a tener, obviamente, acá. Pero hay acordes que son propios de Coquimbo. Eso que es lo que pasa. Que son propios de su gente. ¿Qué pasa con la cumbia de cuerda? Que son acordes que llenan de colorido estos cerros. Yo sé que ustedes quieren saber qué pasa con la cumbia. Cuidado, Leito, no se vaya a caer. Pero si hay alguien que juega de local, absolutamente de local, que va a hacer bailar a 100.000 personas en este lugar, en la explanada de La Pampilla, son nada menos que ellos. ¡Los Vikings! ¡Cinco, que están con nosotros! ¡Que están ahí! ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Ay, no me puedo creerlo! Esta es la famosa cumbia de cuerda que nos regala Coquimbo. Sí, pues... ¡Los kings cinco de la Pampilla! ¡Tengo que irmos hoy! ¡Qué notable! ¡Con sabor de cubano! ¡Tengo que irmos hoy! ¿Qué les parece, Leito? ¡Los kings cinco este lujo que nos estamos dando acá, en tu día! Y vamos a conversar con Edson, Edson. Me imagino que felices tres años de espera por la pandemia y reencontrarse con el público aquí en La Pampilla. ¿Qué invitación para ustedes? ¿Qué son los locales acá? Bueno, estamos acá jugando de local, estamos muy contentos. Estaba toda la gente de Coquimbo ansiosa. Cada domingo se ve la familia ahí preparando su pasado, marcando sus lugares. Estamos muy felices porque es tres años que Coquimbo está sin pampillas. Y este año se tira la casa por la ventana. ¡Eso! Historias, de anécdotas. Angelito, él me estaba comentando recién que su suegra vive justamente en una de estas casas. Cuéntame un poco cómo es esto. Bueno, exacto. Hay una historia súper linda de mi suegra con la vampilla. Ella vive un poquito más arriba, aquí al frente de la vampilla. Y ayer estaba ansiosa de venir en la mañana a ver qué estaba pasando con los terrenos, con los sitios. Y hasta las 12 del día, si podemos ver allá, todo ese cercado que está, estaban recién armándolo. Ahora llegamos y ya está todo lindo ahí. No, para los Vikings 5, mira, es maravilloso cumplir 54 años en el escenario que prácticamente nos vio nacer. 54 años. Así que felices estar acá con toda la gente, hacerlos bailar, a los turistas, a nuestros hermanos coquimbanos, a nuestra gente de la región. Los invitamos cordialmente que vengan a disfrutar, que vengan a bailar con mucho Sabor a Vikings. Oye, a propósito de Sabor a Vikings, la PRI y el REPE quieren hacer una pregunta. La vamos a preguntar a Pedrito también. Muchachos, los escuchan en estos momentos. Yo les transmito la pregunta a los... Saludar a un gran amigo como Pedro, que hemos tenido el privilegio de estar juntos en el escenario. Sí, nos invitó al escenario para el eclipse. Exacto, estuvimos bailando ahí con los Vikings 5. Yo estuve con ellos también haciendo una nota extensa sobre la cumbia coquimbana, sobre la cumbia de cuerda. Ustedes se ven que ellos no tienen ahí, pueden tocar cumbia con guitarras, no tienen trompetas, no tienen... La percusión está, digamos... Pero en el fondo es un clásico, una característica de los Vikings 5. Coquimbos son... Incluso he estado en el Club Vikingo, que también me invitaron una vez ahí a escucharlos. La verdad es que es una maravilla tenerlos, chiquillos. Don Pedro, ¿cómo le va? No sé si me escucha. Don Pedro, ¿cómo le va? No te escucha, pero yo le transmito. Don Pedro, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? José Luis, Priscila, un placer inmenso poder saludarles de acá de Coquimbo. Estamos aquí en el patio de mi casa. Yo vivo un poquito más allá nomás. Sí, pues. Ví que está un poco desordenado aquí, así que vine a poner un poquito de orden. Muy bien. Es verdad. Ven acá, un poco mal de la garganta anoche, me reventé, todo siento. Ah, sí lo veo. Oye, hay que cuidarse. Oye, don Pedro... Parece una pregunta desde el estudio. Sí, Carlito, ayúdame con eso porque mira... Espérate, Pris, espérame 10 segundos. Ya, ya. Espérame. Mire, póngase usted mismo el audífono. Espérate. Aló, aló. Hola, Pedro. Llámeme, por favor, nuevamente, que se cortó el teléfono. Le acabo de instalar el audífono a don Pedro, así que, por favor, llámenme de vuelta para que él escuche también todas las preguntas. Espérame un poquito. Ya. Oye, es que los Vikings 5, pero es que son infaltables en todas las celebraciones. Permite estar aquí conectado. Así es. Pero este es un verdadero privilegio que tenemos de estar con nosotros. Sí, pues. Estamos acá en la Pampilla. Hola, hola. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? A cuidar esa garganta. Ahora que me pusieron el teléfono los puedo ver. Ahora sí. Sí, 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 de todas maneras. Esto es en la mañana, generalmente en la mañana nomás. Oiga, Pedro, lo que pasa es que yo quería preguntarle, después de tantos años, cuéntese alguna anécdota, algo que ha pasado ahí en la Pampilla, o lo más curioso que han visto en la Pampilla, porque siempre nos sorprende. La anécdota más presente que tengo en la Pampilla es que un día Ángel Noñez me dice, Pedro, ¿sabéis qué? Yo vivo muy lejos y como tú vivías aquí al lado, vamos a ir, me voy a ir a tu casa, de ahí nos vamos a cambiar ropa y vamos a bajar a la Pampilla. Yo vivo como a 200 metros del escenario. ¿Ya? Y ustedes no me van a creer. Fuimos los que llegamos últimos. Así de lleno. Porque la verdad que nos bajamos en el auto y el taco era pero gigantesco, gigantesco. Y le dije a Ángel, yo, ¿sabéis qué? Le dije, hay que ir a correr el carajo nomás. Y me saqué los lentes, así le digo, me saqué los lentes y la gente nos empezó a dar la pasada con la suerte que estaba Carabinero. Y Carabinero nos trajo al escenario. Escoltados. Contra el tráfico y toda la cuestión así. Escoltados. Escoltados. Y justamente llegamos al escenario cuando dijeron los B, 15, 5. ¿Qué viene para este año? ¿Qué sorpresas vamos a tener arriba del escenario? Bueno, más que sorpresa, es un reencuentro. Es un reencuentro. Si bien hay cosas nuevas, venir a la Pampilla es parte de ser Coquimano. Así que más que nada eso es como volver a armar las fiestas donde la habíamos dejado. Buenas. Muchachos, no sé si tienen otra pregunta en el estudio. Sí, no, yo quería preguntarle a Pedro sobre cuál es el alma de la Pampilla, porque en Chile somos 18 millones y medio de habitantes, casi 19, pero muy poco, o sea, salvo los Coquimano y otras personas. El resto como que no sabemos muy bien cómo es la intimidad de la Pampilla. Hemos hecho nota y todo, pero otra cosa es vivirla. La gente se traslada con refrigeradores, se traslada con lavado. Sí, cuéntenos eso. Cuéntenos un poquito cómo es el ambiente en general en la Pampilla misma. Para esta fiesta. A ver, es como, a ver, la gente se traslada con todo aquí a la Pampilla. La gente se traslada con sus camas, sus refrigeradores, de estos generadores de corriente. Es una verdadera población acá, una población nueva. Se arma como una ciudad. Yo desde allá de mi casa la veo para acá. Yo veo toda esta nueva población que se arma aquí en la Pampilla y de verdad es una población, tienen luces, andan los vehículos. Es una población, se traslada todo para acá. Aproximadamente, yo pienso que este año van a haber más de 300.000 personas. ¿300.000 personas? Me imagino que debe haber un poquito de ansiedad después de tres años, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y lo mejor de todo es que no nos van a cortar el show a la mitad. Eso es lo más importante, ¿no? Porque nos van justamente al fondo como habitualmente pasados, ¿cierto? Claro, es que nos cortaban por los juegos artificiales. Estábamos tocando cuando de repente ya, Pedro, ya, ahora, ahora los juegos artificiales. Ahí quedábamos nosotros mirando los juegos artificiales. En esta oportunidad, el municipio que encabeza el alcalde de Lima Lucheri dijo que, obviamente, pensando en las personas con capacidades distintas, los niños que tienen algún tipo de problema y pensando también en los animalitos, que se iba a suspender todo tipo de espectáculos pirotécnicos porque es un coquimbo inclusivo. Es una muy buena decisión, de verdad, una muy buena decisión. Yo tengo un vecinito que tiene aproximadamente 12 años y él es autista. Es autista y el niñito, yo lo veía de repente corriendo cuando había un espectáculo de otro tipo. Y, claro, yo lo veía corriendo al niñito y no hallaba qué hacer. El niñito no hallaba qué hacer, de verdad. Entonces, muy buena decisión del alcalde de Lima Lucheri. Oiga, Pedro. Un poroto para él. Pedro, es que yo le voy a decir algo. Ustedes tienen un tremendo desafío porque con tantos días de celebración, el show, ustedes tienen que tirar toda la carne a la parrilla. Literal. Sobre todo porque tiene que ser un show largo, más allá de los éxitos, entretener al público. ¿Cuánto va a durar el show de los Vikings 5? ¿O cuánto? Y también cuénteme, si tiene algún récord ahí en La Vampilla, porque a lo mejor la gente no quiere que se bajen del escenario. A ver. Fíjate que acá en La Vampilla nosotros hemos hecho siempre un show de aproximadamente 35, 40 minutos. Eso es lo que nos han dado. En esta oportunidad no sé cuánto van a ser. Preguntémosle a Edson, porque Edson aquí es el que... ¿Cómo viene la cosa este año? Bueno, estamos felices, nos dieron media hora, pero está bien porque en media hora tu resumen hace... Si fuera por tocar todas las canciones, serían tres días, son más de mil canciones grabadas. Entonces con media hora la gente queda enganchadita y después viene el número de cierre. ¿De filete de primer corte? De filete de primer corte. Puros clásicos la gente siempre nos pide las canciones clásicas. Por más que uno hace canciones nuevas, siempre estamos con lo clásico. Así que estamos haciendo un mix con todas esas canciones. Rep estaba diciendo lo importante y lo clásico, que es el punteo en la guitarra tan característico. Aquí está el hombre, aquí está la mejor guitarra. Pégase un punteo con su guitarra para que haga bailar desde ya a toda la gente de tu día. Pégase un punteo con su guitarra. Mira, me gusta esa música para hacer la siguiente pregunta, Carlos, y ahí tú me ayudas, no sé quién podrá responder. Porque tienen suficiente talento y pinta para pinchar con las chiquillas, porque después yo me imagino que se vuelven locas. Pedro, si la calonía es gente seria. Y cuando salen del escenario, yo me imagino... Voy a ser sincero con usted, ¿eh? A ver, por favor, no es necesario formular la pregunta si usted sabe la respuesta. Pero voy a ser sincero con usted. Dígame. Pero voy a ser sincero con usted, ¿eh? Sí, por favor. Yo desde que la conocí a usted, no tengo ninguna cara de pinchar con nadie. ¡Oh! Y me consta, me consta, porque los vikings... Sí, siempre, siempre. Oye, Pedro. ¿Los muchachos le creen? Sí. Y yo, a mí me consta, porque... No, yo soy serio, yo soy serio. No, a mí me consta, a mí me consta, porque estábamos en Eclipse, y estaba ahí Pedro cantando y tocando con los vikings, qué sé yo. Y hay una canción que tiene los vikings que dice, qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Hicieron un cambio. Y ahí el Pedro, a ver, qué buena está la Priscila, Priscila, Priscila. Y yo, Roja, y nosotros, y nosotros estamos escuchando para las noticias. Y él estaba cantando esa canción. Pedro, se la voy a agradecer toda la vida. Tus besos son, también se la cante a ella. Tus besos son. Sí, sí, sí. Sí, es bien, es bien. Oiga, Pedro. Un momento, un momento, un momento. Sí, qué. A ver, ¿cómo fue? Buena. Me guía. Tus besos son. Todo un poco. Los que me dan el placer. Tus besos son. Está buenísimo. Oye, pero es que yo... Tus besos son. Los que me dan la alegría. Tus besos son. Los que me dan el placer. Tus besos son. Tus besos son. Son como caramelo. Caramelo. Me hacen llegar al cielo. Ahí. Me hacen hablar con Dios. Tus besos son. Toda mi vida. De un relojón. Mi mundo entero. Tus besos son. Son como caramelo. Caramelo. Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. Bravo. Muy bueno. Qué grandes los vikincinos. Oye, qué bonito, qué bonito. Sí, son un lujo. No sé ustedes, pero yo estoy haciendo el móvil bailando. Sí. No sé por qué. Oye, Carlos. Nosotros también bailamos. Nosotros también bailamos. Feli. Bailando y cantando. No estábamos bailando. Yo me imagino que los vikincinos deben estar preocupados porque este sistema frontal que se ve para esta semana está bien amenazante para la zona sur de la región de Coquimbo. Y uno se preguntará, ¿es posible proyectar si los vikincinos se van a mojar arriba del escenario de la pampilla, Michela? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver. A ver. ¿Cómo lo digo? La probabilidad de lluvia en la pampilla hasta el momento, y estamos a... ¿Cuánto estamos? A cuatro. A cuatro de septiembre. Solo hasta el momento, la probabilidad de que caiga lluvia el 18 y el 19 no está. No está. Solo en la pampilla. Ya, perfecto. Pero los días anteriores, que son muy relevantes, hay que decirlo, hay una pequeña probabilidad. ¡Oh! Entonces, como yo sé que hay mucha gente que se prepara con mucha anticipación para ir a la pampilla, igual yo les recomendaría, porque hombre prevenido vale por dos y mujer prevenida vale por tres. Chirigarto nylon. Sí, lleven algo para estar preparados para, por si cae alguna precipitación, sobre todo los primeros días de esa celebración. Mira. Ah, mira. Por ejemplo, porque esto debería partir del 15, 16, 17. Claro, yo sé que la gente, incluso la gente va a llegar antes. Entonces, estar preparados. Hay que estar preparados. Son muchos días, además. Ahora, es bien extraño, ¿eh? Son muchos días. Porque si en realidad en Santiago llueve poco, va el 18, en Coquimbo menos. Sí, pero cuando, lo que pasa es que cuando, allá no es que pueda haber, que haya una lluvia, puede que haya una llovizna. Y la llovizna no deja de ser mojadora. Es que tiene que ver con la neblina y todo eso. Claro, que también se mezcla ahí entre la parte superior del frente, una pequeña llovizna producto de la baguá. Entonces, vayan preparados en ese sentido. Sí, pero mira, si nosotros vemos la imagen, igual van preparados. Vienen sus cartitas, protegen las mismas carpas con unos toldos. Sí, te pones todo lo río, ¿no? Porque si te toca despejado, te encargo el calor. No, el calor te lo encargo al mediodía. Pero mira. Mira, ahora, habitualmente es más, o sea, por los últimos años ha terremoteado más que llovido. Sí. ¿Se acuerdan de la inauguración de la vampía del año 2016? ¿Fue? 2014, no, 2016, parece. 2016, 2016. 2016, que estaban inaugurando la vampía y se viene el Guaracaso. Terremoto. Se fue el 16 de... El 16 de septiembre. 8.2. Sí. Ya, ¿escucharon el pronóstico, chiquillos? ¿Ustedes también están preparados para la lluvia? No, 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 no. Dicen, dicen en el... Carlito. ¿No escucha, Carlito? No, parece que todavía no, no escucha. ¿Sí? Dígame. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que... Acá estoy, sí. Le escucho. Dicen la Michelle que la probabilidad de lluvia es bien baja, pero siempre hay que estar preparados, por ejemplo, para la llovina. Lo que hay ahí, a veces se mezcla con la... Y eso se podría dar los días previos, por ejemplo, 14, 15, 16. Claro, más que no hemos 18, 17. ¿Les digo algo? A ver. Acá llueve Acá haya terremoto Pase lo que pase Todo el mundo va a estar acá en la papella ¿Sí o no? Así es Imagínate, están esperando todos los coquimbanos Los serenenses, los ovallinos Porque obviamente la única pampilla Que va a ser, va a ser la de acá de Coquimbo La más tradicional Y obviamente la gente está esperando Es un reencuentro Y caigan gotitas, pase lo que pase Todos vamos a estar acá presentes en la papella de Coquimbo Con los embajadores musicales del puerto Y obviamente también los embajadores musicales De la cumbia chilena Muchachos, nos comenzamos a despedir Un gran abrazo Un aplauso para ustedes, gracias Carlos Gracias chiquillos Franquito, te queremos mucho Recupérate rápido Mucho cariño a Pedro Mucho cariño a Edson La semana 18